Música Lo que hicimos esta semana fue un taller de diseño e ingeniería que es un concepto que se está trabajando mucho en Estados Unidos desde el nivel colegio para tanto enseñar conceptos de ciencia a los estudiantes como para motivarlos a estudiar ingeniería El reto que tenían para esta semana era diseñar una casa que su consumo neto de energía anual fuera cero o negativo Música Los estudiantes debían generar diferentes ideas y después retroalimentarse con compañeros y reflexionar sobre el proceso hasta encontrar el diseño ideal Música La idea es motivar a los estudiantes a que estudien ingeniería que entiendan cuál es el proceso que lleva a cabo un ingeniero independiente de que finalmente estudien ingeniería o no es una herramienta importante para desempeñarse en la vida real resentiendo problemas y traer las experiencias que tienen allá en Purdue para los chicos aquí de los diferentes colegios que pueden involucrar Ruta M Música que diferentes chicos puedan participar que los talleres se puedan hacer más largos ojalá yo pueda venir nuevamente a Ruta M y seguir colaborando en este tipo de proyectos Música Música Música